Clase 85 Continuamos con el capítulo 32 Estamos en la ley 17 La cual nos habla sobre Lo llamado Jok Tojot Y vamos a explicar para entender Está aquí toda la parada que habla sobre el Get Que es el documento que le escribe El esposo a su esposa Cuando quiere divorciarla Y Hashem creó La curación en caso de que No se arregla uno con el otro Hicieron todas las posibilidades para poder arreglarse Y poder llegar a tener Shalom Bait Y no lo lograron Entonces la Torah Dio la posibilidad de que uno se puede separar De su esposa Y para eso tiene que escribirle el Get Y está escrito en la Torah sobre el Get Y le va a escribir El libro que lo separa De aquí aprendieron los Jajamim Que hace falta escribir Que hace falta Ocuparse De la escritura Y no Que la persona talle Por ejemplo Tiene una piedra Y con eso La persona va a agarrar Y va a tallar la piedra Y de esa forma Va a hacer que La escritura salga No La Torah nos dice Tienes que escribir Tienes que ocuparte De tu hacer la escritura De hacer todo lo que está escrito Toda la parasha Ahí aprendieron Que de la misma forma También en los Tefilim En la Mezzuzot Está escrito que hay que escribir Esto quiere decir Que uno tiene que ocuparse De la escritura Uno tiene que escribirlo En forma activa Y no De que por hacer otra acción Le salga la escritura De aquí nos dice El Shohan Aruj Que si la persona Tiene una letra Y le cayó Una tinta sobre la letra De tal forma Que se perdió El molde Original El molde que debe ser Para que la letra Saca ayer La persona El software No puede agarrar ahorita Y raspar Esta parte de la tinta Para que La letra vuelva A ser como era originario Porque si no Está lo que se llama Jok Tojot Y ahora podemos explicar El Jok Es de Lashkok De justamente tallar Y el Tojot Es lo que está por dentro Que si uno talla Lo que está por dentro Y en eso le sale La letra Eso está prohibido Porque uno tiene que Ocuparse de la escritura O también lo dice El Shohan Aruj Si el software Se equivocó Y en vez de escribir Una Resh Escribir una Dalet Que la Dalet Es muy parecida Solo que tiene Una parte al lado derecho Que sale Entonces Para poder convertir eso En Resh Tiene que agarrar Y raspar Esa parte de tinta Que le sale Tampoco se puede Por la misma ley Siendo que tú Estás raspando Y por eso Te estás saliendo La letra Eso no se puede Eso se llama Jok Tojot Ahora ¿Qué pasa? Si hay que saber Que todo esto Como dijimos Es cuando La tinta Cambió el molde De la letra original Pero si la tinta No afectó Si todavía La letra se lee Como era original Solo que Tiene un poquito Más de tinta Por un lado Algo por el estilo Entonces en ese caso Según la ley Nos dice Mishabura Que no se debería Hacer nada Pero De todas formas Es bueno rasparlo Para que quede La letra De una forma exacta También hay que saber De que si el sofer Nos dice Mishabura Él escribió Se escribió La letra O estaba escribiendo Le cayó una tinta Siempre y cuando Todavía no Escribió La letra Que le sigue Entonces Hay posibilidad De borrar Toda la letra Y volverla a escribir De nuevo Y como explicamos Que si él Escribió La letra Que le sigue Entonces no va a poder Arreglarlo Siendo que En el Tefilim En el Mesutut Hay una ley Especial que nos dice Tiene que ser Como es el orden Y si una persona Escribió La letra Que le sigue Entonces No puede ahorita Arreglar la letra Anterior Porque ya no lo está Haciendo según El orden Entonces en este caso No va a estar Cacher Si la persona Tiene duda En el caso Que cayó una tinta Y no sabe Exactamente Si está la forma El modo original O no Entonces como ya Lo hemos dicho En otras clases Tiene que llevárselo A un niño De seis a siete años Como dijimos Que no sea muy inteligente Y tampoco muy tonto Y él nos puede decir Según lo que él nos lea Va a ser Si va a estar Cachero O va a estar Pasul Ahora Hay que saber De que cuando Nosotros estamos Hablando aquí Que si la persona Raspa Y con eso La persona Vuelve a la letra Original Ok Que dijimos Que no se puede No va a ayudar Para nada Que la persona Repase Otra vez la letra Siendo que Siendo que Está escrito Ya en la Gemara Que estaba En el Moil Escribir Sobre algo Que ya está escrito Eso no tiene Ningún efecto Siendo que Ya estaba escrito Entonces eso No nos va a ayudar Nos dice el Mishaburah Que todo lo que Estamos hablando aquí Es cuando cae Dios Cae tinta Pero si le cayó Cera Y con eso Incluso que se cubrió Toda la letra Entonces no va a haber Ningún problema De raspar la cera Y de esa forma Se descubre la letra Porque Siendo que la cera No afectó A la letra Que está debajo Sino únicamente La cubrió En eso No hay el problema Que dijimos Siendo que Todo el problema es Cuando cambia la letra Y tú haces una acción Y automáticamente Te sale la letra Sin tú escribirla Ahí está el problema Pero acá No es así Y hay que saber Que nos traen aquí Los comentaristas Que el Hayá Adán Uno de los grandes comentaristas Dijo Que cuando él Tenía que escribir Un tefilim Una mezuzah Entonces él iba Donde el Sofer Y acordaba con él Que él no raspe Nada De lo que está Cuando va a escribir Si hay un error Que no raspe Que no quite La parte de la tinta Que si le sobra O le cayó ¿Por qué? Porque justamente Hay muchos detalles Sobre esta ley De hot to hot Y puede llegar a ser Que hizo algo Que era indebido Y hace que tepa azul Y al fin y al cabo No se va a saber Entonces por eso Él Acordaba con él Que si tenía alguna pregunta Que no podía raspar Si no tenía que hacer La pregunta primero Antes de hacer cualquier acción Y también de aquí Podemos ver Un poquito otro Como hemos dicho Varias veces Cuanto uno tiene que ser Meticuloso En el Sofer Que uno agarre Que es una persona Temerosa de Dios Que todo Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!